Estoy más preocupado por lo que corre la vida de la de mi novia, yo a ella la amo, le tengo un gran cariño y yo sería incapaz de hacerle algo a ella y a la hora que pasó de esos hechos yo me encontraba aquí en mi trabajo, lo que es aquí aparte de la pizzería y lo que es el local de mi abuela. ¿Qué relación tenías tú con el otro que te vinculan, que andaba te conduciendo el vehículo? Pues serle sincero, yo no tengo ninguna relación con él, yo no lo conozco, solo lo he visto por fotos nada más, la novia de él yo la tengo agregada y pues a él solo lo he visto por fotos, pues yo alguna relación que tenga con él, amistad, no tengo ninguna, yo ni sabía quién es él, pues lo primero que hice el día de hoy fue ir al ministerio público, fui a dar mis declaraciones, todo lo que yo sabía, fui, me preguntaron dónde estaba, dije todo. Pues me pidieron mi teléfono que si yo quería lo podía dejar y lo primero que hice fue lo entregué, porque yo sé que yo soy inocente, lo entregué, lo van a chequear y todo. Y pues ahí lo dejé, yo sé que yo soy inocente, yo no hice nada de eso, sería incapaz de hacerle eso a un par de señoritas que sé que ellas tienen un futuro, sueñan con su graduación y no sería capaz de hacerle algo así a la par de señoritas. Sí me contó que tenía algunas amenazas y pues bueno yo le decía a ella, dime, tú puedes confiar en mí, aquí entre nosotros todo está seguro, dime quién es y pues en un casa me dijo, no, no te voy a decir a ti, yo ya hablé eso con mis abuelos y yo sí, yo le crié a ella, pero hasta la fecha no sé si ella les contaría a sus abuelos quién era quien había amenazado anteriormente, porque me decía una camioneta, me tiraron encima y yo dije, quién es y ella me dijo, sí me di cuenta, pero no te voy a decir a ti, no quiero que tengas problemas y pues ella me dijo que le había dicho a los abuelos, pero hasta la fecha no sé si se los diría.